Música En primer lugar el agradecimiento a toda la población que se ha manifestado en este pedido En atender esta solicitud de nuestros hermanos que están pasando estas heladas Efectivamente vamos a ir primero a Talaca Que es una población que está por los 4.500 metros sobre el nivel del mar Y posteriormente, eso es un centro poblado Posteriormente vamos a ir a Inchupaya, Inchucuito Ahí se han congregado otros sectores del estado Para hacer una ayuda a toda esa población Música Música Querida población de Talaca El día de hoy El ejército del Perú Su ejército En una alianza estratégica Con Canal N Canal 4 América Televisión Se hacen presentes Se hacen presentes En esta subcomunidad Para traer la ayuda de miles de peruanos Que en Lima se han concentrado y quieren hacer llegar su ayuda a ustedes A ustedes, hermanos nuestros Con mucho cariño Con mucho cariño, con mucho amor De sus hermanos peruanos Que siempre estarán pendientes de ustedes No será la última vez No será la última vez Ni la primera que vengamos acá Estaremos siempre con ustedes Muchas gracias Nos encontramos Ven Alegremente Feliz Alegremente 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 Muy agradecido Bienvenido De Cuarta División General Y agradezco Esta llegada Que es tan emocionante Tan alegría ¡Vive el Perú! ¡Vive el Perú! ¡Vive el Perú! Nos encontramos Con la presidenta Del COFA FAN De acá De Filial Puno Señora ¿En qué consiste La participación Del COFA Acá En esta ayuda humanitaria? Bueno Las señoras Las esposas oficiales Conformamos El COFA De Filial Puno Estamos siempre dispuestas A colaborar Y apoyar En todas Las actividades Que se realizan Como esa acción Cívica Acá En Muchupaya Hemos ya tenido Varias actividades Anteriores Esta es la cuarta Del año Y principalmente Nuestra labor Es al apoyo El apoyo Atención a las familias Entregar las donaciones De ropa Zapatos Todo lo que sea abrigo Que le llegue Hasta los Hasta los más Piñitos Hasta los más ancianitos El ejército El ejército Es una entidad Que brinda servicio Es nuestro Es del pueblo Por consiguiente Nosotros estamos Estamos muy agradecidos El gesto Que ellos tienen Al llegar A estos lugares Tan alejados Que tienen Muchas necesidades Realmente feliz Esto nos emotiva Y también emotiva Y también emotiva No solo a los que Trabajamos en el MIRIS Y en el programa País Sino también A las comunidades Acá tenemos 26 comunidades Y sus dirigentes Han estado aquí Presentes Con la participación De sus autoridades Regionales Y distritales Firmes Y dignos Por la nación Ingeniero Por supuesto que sí Firmes y dignos Por la nación Y el MIRIS Y el programa País Trabaja en ese sentido Gracias Díaz Un tiempo más ¡Bravo!